Miren, así comenzamos, ya llegamos acá donde está la milpa. Como ustedes pudieron ver en los videos anteriores, cuando nos vimos quemando la maleza para sembrar, la milpa pequeña, hoy está más grande, miren, así está este tamaño. Ya dentro de unos pocos días ya venimos con la última abonada, es la sulfateada. Pero por ahorita nos faltaba agua para seguir mejorando lo que es la plaga de cojoyo, porque tiene y es la última que se le puede poner. Así es que por eso trajimos por acá una carreta ahí con agua, y de aquí pues la jalamos así en cántaros y las pichingas. Va, miren, ahí están los béisitos que nos han hecho el favor con el dueño de los béis. De traernos agua y de esa manera pues ya el agua la tenemos en el puesto y nos abunda más la aplicación a la milpa. Así es que es por eso de que, bueno, acá en El Salvador, pues de esa manera, pues las personas que tienen sus béis, su carreta, pues hacen esa labor, le ayudan a uno, a uno le ayudan y también ellos se ayudan. Va, ¿qué llegó de ahí? Pues allá, este, la chelita, ¿qué pasó? Bueno, esmeralda, así no puede jalar agua. A ver, si me gustan más, mejor las cántaros ya, porque de su cuesta. Ajá, sí, con los cántaros, mejor. Sí, ahorita le quedamos el alter, mejor puede llevar cámara yo y les ayudo a seguir. Ah, chévere. Ay, a aquellos no les dices de lo demás. Va, aquí llegaron ya los chicones. Sí, yo digo que mejor en los cántaros quizás. Sí, en los cántaros. Ajá. La regamos, ya hemos traído el otro grande. Sí, en el hoyo sí, ahí sí ha sido montado. Ah, sí, porque hay algo bastante. ¿Todo para mañana ya va a haber asentado? Sí, quería sentarse, sí. Bueno, y vamos a continuar acá, como ustedes pueden ver, pues estamos en la milpa de los chapulines, o sea de que, bueno, este, ¿cómo les puedo decir? Es donde los chapulines vienen aquí a deleitarse, miren, como ustedes pueden ver, miren, que limpia la tienen, ve, hoy sí les han matado bien la maleza, ve, y el gusano también, como ustedes pueden ver, miren, está bastante sana, miren, la han andado ya plageando, no se ve, echan comida, ahí está, y miren qué bonito, allá al fondo se le va a ver una milpa, no sé si se lo va a ver, pero esa ya está floreada, fíjense, la verdad que miren, tenemos un bello panorama, qué chulada, gente, es como se mira acá, así de que agradeciéndoles ahí a todos por estar ahí, presentes en cada video, y acá le andamos pues haciendo un movimiento ahí, ahí viene el chapulín, sote grande, usted es el más grande, el más grande, vale la pizza porque los champianos están ahí, ah, va que sí, claro, ya la vamos a agarrar ahí con las manos en la masa, hay chambre, por ahí, decían, va, hay chambre calientito por ahí, va que sí, ah, ni le gusta a ellos la pizza, hay chambre, hay chambre, hay chambre nuevo, vamos a ir a ver, bueno, aquí se hace el expo, miren, para que ustedes se deleiten con este bello panorama que tenemos acá, así de que por ahí, por ahí nos contó un pajarito que dicen que acá había pizza, jajaja, miren, así, así de eso, así dijeron, dijeron, allá están chambreando, dijeron, bichas, así dijeron, miren, vaya a ver, ya sabemos que el informante es eso, es que quiero saber la pizza, pero nos la vamos a tocar, oh, o sea que sí, de verdad, hay pizza calientita, bichas, jajaja, miren, no le van a contar pizza porque dicen que ustedes es muy chismoso, dicen, dicen que, jajaja, yo soy comunicativo y va, así se dice la palabra, ah, porque no va a ser comunicativo, no es chambroso, va, entonces ellos están en esto, verdad, como, no hay más cántaro, qué pasó, ya vio las evidencias, como tenemos de limpio, ah, sí, ahí está volviendo, tienen, ya vimos que sí venían a la limpio, ah, pues sí, vaya, miren, ya, porque no lo creían que veníamos a trabajar, fíjense que esto va a llover, llueve, pero suave, y el hoyo ya le lleva a ser el chapulín, otro que venga para la mesa, ay, 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 lo que pasa es que han andado arrancando el monte y lo han ocupado de colchón, jajaja, ahora le tienen el colchón, Nelson tiene algún colchón por ahí, gracias, que el monte han andado arrancando y lo han ocupado de colchones, jajaja, esta era el ratito, miren, yo les digo que se cuenten la pizza y nos la quieren contar, esa era, jajaja, ahí quedándome el like al video, gente, sample el dedito ahí, pues el chapulín ahí, si les gusta la milpa, si les gustamos nosotros, yo creo que todo, ajá, por todo, tanto la milpa como el personaje, miren, la milpa de Dios ahí va, y estos chapulines no se comen la milpa no se la cuida, no, lo que pasa es que estos chapulines, miren, siempre se la comen, pero ya diferente, el maíz, ahí sí cualquiera, jajaja, no te asolees, te está pegando el sol, te está pegando el sol y vos, y vos sos la que menos se tiene que asolearte, fíjate, por ahí donde Erika está, limpiada la bicha, tampoco, si tiene pero es de pajarito, no es de humano, no es de humano, no vas a pensar que es de pajarito, nada para que el pajarito que vive de abajo, no, igual que cuando algún teléfono es así, chafito, aquí es marca no reconocida, dicen es marca pajarito, así, así decimos acá, vela, los salvadoreños, cuando es una marca no reconocida, marca pajarito, no, fíjese que antes, fíjese que antes, cuando yo iba a comprar teléfonos, este, yo iba, yo iba a que el teléfono fuera grandote, yo no iba vigiando las marcas, las marcas, el tamaño vigiaba ella, porque así, como los teléfonos más pequeños eran los más buenos, los de marca, si, si, y ella grandote buscaba el que te fuera, ay, jajaja, ay, claudia, y es que se llamaba ese teléfono, eh, jajaja, jajaja, pero él ya ves como 6 meses me duró, no te duró mucho, pero que me duró a mí como un mes mami ah si salsa de las pupusas le desvaseó nada más si como un mes se alcanza a tener como marca pajarito pero y yo que nunca he gastado un teléfono yo todos los teléfonos que he tenido me los han regalado que galán así nunca he gastado así porque los primeros teléfonos que yo tenía eran que la calle me los pasaba se cuenta que usted me regaló uno también lo tuve por bastante con la señal pero sí me dilató bastante a mí la señal no me pegaba el teléfono era uno de los de botones de 11 dólares todo el piso y aplastaba bien aléreo como no tenía con qué pagarlo me tocó que vender los nuevos papás y más barato ya mire qué bonito ay no no pues Nelson revolcado lo va a hacer uyga Nelson ay no están enojadas estas bichas hoy ellas hablan de enojados eran de enojados será le dijimos metido no bueno yo no 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 le habíamos dicho nada no no le habíamos dicho nada no ay no vaya y entonces verdad de este bonito lugar vamos a despedirnos ahí con estas chicas mientras los chicos andan ahí jalando agua es nosotros ahí esperando sí entonces pues cuídense mucho ahí saludos bendiciones para todos nos vemos en un próximo ahhh ¿quieres salir? no, no, no corte ay no no corte, corte, corte corte, corte ay no es que quiere que se le pase la belleza femenina bichas el quiere que se le pase la belleza femenina y por eso se puso ahí yo como no tengo cachete que me pague cachete mire mire hoy en el camenazo se me hace no es que es que todavía la es hinchada la regaste sí, todavía ya no sí, está hinchada bien hinchada está vaya entonces ya ya vino Chapulín que quería Chelita Chelita mira, aquí está la zona señor ay sí va pues entonces nos vamos a ver en un próximo video nos vemos